Que la vida es un carnaval y es cuando yo viví cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es cuando yo viví cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando